Mi mamá se está quemando en la cocina y en el cómodo Tiene mi percona%%% !! Yo no teme mi percona%´ No descone بال En tu marido se está quemando en la cocina y en el cómodo de complaxión En tu marido se está quemando en la cocina y en el cómodo de esclamación Mi mamá se está quemando, ella no tiene en el comedor Mi mamá se está quemando, ella no tiene en el comedor Ese trabajo le quito toda la vida, bebida Ese trabajo le quito toda la vida, bebida Ya no tiene ni personalidad Ya no tiene ni personalidad Es tu madre que se está quemando Es tu hermano que se está quemando Es puestos de explotación, en unos puestos de explotación ¡En unos puestos de explotación! ¡Puto trabajo! ¡Puto trabajo! ¡Puto trabajo! ¡Puto trabajo! ¡Puto conche de tu madre, hijo de la puta! ¡Mil meses parí a trabajo, culiao! ¡Puto trabajo! ¡Puto trabajo! Ahora viene... Discútenme, señor Tengo una pregunta Discútenme, señor Tengo una pregunta Discútenme, señor Tengo una pregunta Al no cielo pasó, voy a... ¿Al no cielo pasado, voy a... Al no cielo pasado, voy a... Discútenme, señor 加iende la pregunta a quien mismo usted Discúlpame, señor. Tengo una pregunta. El gobierno, ¿para acá o para allá? Llegaron al 2-1.